Más de paso con nosotros, el romperio de las misiones, el caedo sin colpo, rey, jejeje ¡Combia! ¡Pacho de las disfuecas! Bajo seala hay que aprender y pa' aprender hay que vivir No me quedo más remedio que redactar y escribir Sigo rapeando hasta que mi corazón deje de latir Y aunque me muera, cabrón, mi legado te va a perseguir Soy una estrella en ascenso sin tenerme que invertir Ustedes le han metido 500 y no la sacan ni 100 mil Yo sin embargo tuve que meterle pa' sobresalir Y si me muero hoy, mañana te juro vas a morir La vida es una, siempre juego vivo Yo no me duermo y si voy a salir salgo cuando salga la luna Vestido en negro con ocho cepillos en el equipaje Con dos lloran, una negra y otro camuflaje Luz y guerra, lo que significa no entiende el mensaje Pero voy a dejar pegar la luz haciendo un viraje Pongo el carro de frente, pongo las señales Te alumbro y te pego los sesos a los cristales Yo nunca voy a dejarme Pa' dejarme, cabrón, que usted cree No se atreve a tocarme Tocame pa' que tú veas Va a morir Y a mí pa' matarme Tienes que asegurarme Porque si no lo haces te vas a morir tú Y esto no es juego Esto es la calle Alguien va a morirse Mejor no te guayes Porque si fallas vas a pagarme con tu vida Mis balas tienen tu nombre pa' darte la despedida Que se derrama en la sangre por el suelo Verde agonizando Te dormiste y yo la saco primero Me acostaba pensando que cuando llegara mi día Dos meses vivo como de mis cheques regalías La música es mi beat y por ella la vida daría Me pago a cualquiera que ponga a prueba mío Yo soy el poder completo Yo sí que vengo del gueto Desde donde todos los peines están Hasta el doper repleto Donde la guardia sigue mis pasos Buscando bocetos No querría pero el destino me hizo un traqueto Y empecé con un 3-1 Cuadro una ruta directa El brother dice Juanca, ten cuidado con lo que tú proyectas Que hay amigos con disfraces Buscando que yo me encabrón Y los rifles engraces Todos estos huele bichos Quieren medir fuerza Y no se han dado cuenta Que uno más hijo de puta que yo todavía no nace No ya me pasen las paces Les dejé mis huellas de guía pa' que las tracen Empecé de cerrar La única meta que yo tenía era hacer dinero Tengo la vida Prende el calderro Que hay más herramientas de caja que los almeros Columnos Columnos Yo nunca voy a dejarme Ninguno se atreve a tocarme Tocarme No se atreven a mirarme Se van a hacer ver tocarme estos cajones Ya me van a dejarme Tienen que asegurarme Porque si no lo hacen te va a morir tú Te va a morir tú, oíste Y esto no es juego Esto es la calle Alguien va a morirse Mejor los de guay Porque si fallas vas a pagarme con tu vida Mis balas tienen tu nombre pa' darte la despedida Hace una rama y la sangre por el suelo Me quedé agonizando Te dormiste y yo la saqué primero Oiga, cabrón Si te duermen Ya Juanca el problemático Él es la voz más gruesa de la joyería Pacho el antifeca El maleanteo tiene nombre y apellido Ajá Alcaeta se incorpore El imperio de las misiones Ustedes tan claros quienes son los originales Y acuérdate Que no es lo mismo ustedes que nosotros Cabrones, ustedes están de embuste Se le acabaron los relajitos Llegamos los real Jajajajaja Gangio de Secret Panda Chemel el dembow pesado Fénico Pacho el antifeca Juanca el problemático Oye, y es que nos gustan los problemas, cabrones Ustedes nos dicen Jota Dile a esta gente Que nosotros somos hermanos de otra madre, cabrón El duro en Orlando, papi Y dile que por los BT pasan los que nosotros queramos, cabrón Jajajaja Uuuu Nosotros tenemos los tentáculos que arropan el mundo Alcaeta se incorpore Dumbo Dile a esta gente que nosotros No es que le estemos cogiendo amor a la calle Es que nosotros amamos la calle Jajajaja Ya estamos de vuelta Alcaeta se incorpore El imperio de las misiones No hay break, cabrones Estamos apuntando Estamos apuntando Con la mira y el inflarrojo Si se mueven O lo detectamos Brrrr 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 Brrrr